Hola que tal Gente de Youtube Vengo a hacer este video Para aclarar muchas cosas Muchas dudas Que se están diciendo Creo que ya pudieron ver en el titulo Que Que puede que Sea Un fin de una etapa Para mi Y pues Más que nada este video es para eso Para aclarar las cosas Y sincerizarme Enfrente de todos ustedes Y que no se anden teorizando cosas Y que sepan Más a detalle Todo lo que está pasando La verdad Es que Todo lo que está pasando La verdad Es que Es gay